Este domingo se realizarán las elecciones atípicas en el municipio de Titiribí, luego de que hace tres meses falleciera el alcalde de la localidad por consecuencias del COVID-19. Dos candidatos se prepararon para la jornada electoral. Continuar con el plan de desarrollo del fallecido mandatario Juan Guillermo Bolívar es el principal reto de los aspirantes a la alcaldía de Titiribí. Jaime Salazar de la coalición Todos por Titiribí. Trabajar muy fuertemente en educación con los jóvenes, llevándoles oferta educativa al municipio de Titiribí, en turismo, potenciando todo lo que tenemos en turismo histórico, en turismo ecológico y también posicionando a Titiribí como la capital mundial de las mulas de silla. Para Diego Montoya de la coalición Titiribí es de todos, la educación está en sus prioridades. Continuar el plan de desarrollo actual por los tiempos y continuar los proyectos y programas que se traen hasta el momento. Fortalecer mucho la S-Hospital San Juan de Dios, darle muy duro al fortalecimiento de la educación, la cultura y el deporte. El alcalde Juan Guillermo Bolívar falleció el pasado 27 de abril por complicaciones asociadas al COVID-19. Fortalecer mucho la S-Hospital San Juan de Dios, darle muy duro al fortalecimiento de la educación, la cultura y el deporte.